Aquí está una lección del tema La Nave del Olvido, como lo interpreta José José. Y está en el tono de Fa sostenido menor para el saxofón alto, que sería La menor para el piano y la guitarra. Fa sostenido menor lleva las mismas notas que La mayor. Entonces, los sostenidos de la escala serían también Fa, Do y Sol. Entonces vamos a tener la escala de Fa sostenido menor como Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do, Re, Mi y Fa sostenido. Y lleva una introducción bastante, no aburrida, pero es muy, no lleva mucho que se pueda hacer para cuando lo vas a estar tocando solo. Entonces, lo que hice para la partitura es que la puse desde el principio donde entra ya la parte de esta. Es nada más, Do, Re, 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 Do. Y luego ya entra la letra. Es simplemente lo que está haciendo, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 repeticiones de eso, 9 repeticiones, 18 notas en total. Do, Re, 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 Do. Y luego ya entramos con la letra que es, Espera, Mi, Mi, Re, Aún la nave del olvido no ha partido. Es Mi, Mi, Re, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Re, Do. Otra vez. Mi, Mi, Re, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Re, Do. No condenemos al naufragio, lo vivido. Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Do, Si. Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Do, Si. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Si, La. entonces básicamente esas tres partes están haciendo lo mismo rítmicamente está tocando nada más pero la primera vez las repeticiones son entre re y mi, la segunda entre do y re y la tercera entre si do entonces desde el principio del verso es y termina el primer verso otra vez espera, mi, mi, re aún me quedan en mis manos primaveras mi, mi, re re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, re, do do, re, do, re, do, re, do, re, do, re, do, do, si y luego esta parte ya que morirían en mis manos si te fuera aquí es donde le cambiamos de tono un poco entonces las notas para eso vamos a estar utilizando también si sostenido que es como do natural es do, si, do, re, do, si, do y luego mi sostenido que es como fa natural mi, mi, re, mi, re, mi, sol, fa do, si, do, re, do, si, do, mi, re, mi, sol, fa entonces dentro de ese pequeño pasaje vamos a estar utilizando tres notas accidentes que son el si sostenido como do mi sostenido que es como fa natural y re sostenido también entonces desde el principio de ese segunda ese segundo verso, perdón es espera do, si, do, re, do, si, do, mi, mi, re, mi, sol, fa y luego entra el coro espera un poco es fa, sol, la, sol, fa fa, sol, la, sol, fa un poquito más fa, la, la, re, do, 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 sol fa, la, re, do, do, sol desde el principio es fa, sol, la, sol, fa fa, la, re, do, do, sol para llevarte mi felicidad esa segunda parte es sol, la, si, la, sol, fa, mi, do, sol, sol, fa otra vez sol, la, sol, la, si, do, sol fa, mi, do, sol, sol, fa sol, la, si, la, sol fa, mi, do, sol, sol, fa espera un poco es aquí esta tercera vez es empezando en fa fa, sol, la, sol, fa fa, sol, la, sol, fa mi, re, si fa, fa, mi, sostenido fa, fa, sol, la, sol, fa fa, sol, la, sol, fa mi, re, si fa, fa, mi fa, ra, 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 ra fa, fa, fa me moriría si te vas sol, la, si, la, sol la, si, do, sol, la, si, la, sol la, si, do sol, la, si, la, sol la, si, do así es como termina el primer verso del coro entonces desde el principio del coro ahora es y la segunda la segunda vez hace exactamente lo mismo que lo que tuvimos en el en el primero y solo que el final es un poquito diferente entonces es, ah y el final es lo único que cambia es en vez de ser la perdón sol, la, si, la, sol, la, si, do es sol, la, si, do, si, la, sol, fa Sol, la, si, dos, si, la, sol, sol, fa Y eso es todo lo que lleva dentro del coro Ya después de eso regresamos a Veamos A la parte Del verso otra vez Espera Ya para el tercer verso Aún me quedan alegrías Perdón, son dos coros más Estoy confundiendo Son dos versos más Igual que como lo hicimos la primera vez Después de eso el coro una vez Nada más la primera mitad Es Esto es un... Del verso que cuando se vuelve a la primera vez No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Y termina ya nada más desvaneciendo dentro de eso Espera un poco La segunda repetición del verso Del coro, perdón Es todo lo que lleva Entonces hay que ponerle atención a ese detalle Es fa sostenido menor Y muy sencillo Muchas repeticiones de las notas Así que hay que checar eso Muy buenas tardes y estamos a la hora de salud